Primera hora superada. La buena vibra fluye entre nosotros. Activamos todos tus sentidos en De Nuevo en la Mañana. Etapa motivacional. Todas las 76, continuamos De Nuevo en la Mañana por La Mega. Nicolás anunció, ayer anunció, que va a recorrer el país. Sí, está en campaña permanente. Nicolás anunció que va a recorrer el país. Seguro le tocó hacer mercado y anda buscando productos de la cesta básica por todas partes. Porque ese es el procedimiento de la Mañana de Casa hoy día. Para hacer el mercado de la semana, debe recorrer el país. Porque de pronto en Barquisimeto te pasan el dato de que hay un rollito en algo de papel asormento o papel toalé. Después tienes que tener tu red de información nacional. Seguramente hay alguna aplicación que lo permite. Identificar, mire, en Maracay hay pollo. Puedes conseguir en Puerto La Cruz algo de vegetales. Tal vez arroz puedas conseguir en Puerto Ordaz. En Santa Valora del Zulia hay servilletas. Exactamente. En el tocuyo tal vez consigues algo de queso. Estados Unidos de Guaribe dicen que se consigue jabón. Entonces es necesario recorrer el país para hacer el mercado. Probablemente Zilian le haya dicho a Nicolás, mi amor, yo estoy hasta aquí. Increíble como le invita. Yo estoy hasta aquí, mi amor. Ya yo ni me acuerdo cómo habla él. Dejarme esas colas, mi vida. Horas bajo el sol para luego entrar al supermercado y no conseguir la mitad de lo que estoy buscando. No, mi amor. Y después, ¿por qué una? No, mi amor, porque una más temprano que tarde se obtina, mi vida. Ah, bien dicho. Más temprano que tarde. Así lo digo. Así lo digo. Como una primera combatiente. Pero bravísimo. Y anda tú a hacer tu cola. Entonces, bueno, no le quedó más remedio que irse a recorrer el país. Bueno, pero me toca, bueno. Ahora, fíjense en una cosa. Este anuncio de Nicolás Maduro de recorrer el país, se enmarca una gira. Tú sabes que las giras usualmente pues llevan algún nombre o algún motivo. Claro, claro, claro. Claro, porque eso les da... Personalidad. Exacto. Pero mercadeablemente pues tiene como un efecto distinto. Por supuesto. Hay un lema. Hay un lema que acompaña a la gira. En este caso, la gira de Nicolás, tomando en cuenta, es muy importante, la personalidad de quien hace la gira. De quien realiza la gira. En el caso de Nicolás, esta gira se va a llamar ¿Dónde estás, Nicolás? Así se va a llamar. ¿Dónde estás, Nicolás? Porque es una gira que le va a llevar por todas partes. Entonces, la gente que vea la transmisión tiene que adivinar dónde está Nicolás. Tú sabes que por un momento pensé que iba a ser así como ¿Dónde está Javier? Las cadenas van a comenzar todas así. ¡Nicolás está aquí! ¿Dónde está? Se conde atrás del escenario. Invento el público. ¿Dónde está Nicolás? ¡Nicolás está aquí! ¡Eh! ¿Dónde está Nicolás? ¡Nicolás está aquí! ¡Eh! ¡Piccaboo! Otra, 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 otra. ¿Dónde estás, Nicolás? ¿Dónde estás, Nicolás? ¡Dónde estás, Nicolás? ¿Dónde estás, Nicolás? ¡Dónde estás, Ale, pero sal! ¡Nicolás está aquí! ¡Eh! Se emocionó. Claro que sí. Yo tengo uno para cuando se despida. ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Nicolás! Ya te vas. Tan flaquito te viniste que anda gordito que te vas. Bueno, porque... Yo quiero las autoridades. Lo tengo atrapado. ¡No, no, no! Lo tengo atrapado. ¡No, no, no! ¡No suelta! ¡Suelta! ¡Franca la puerta! Lo tenemos aquí atrapado. Es un conspirador. Se metió por la frontera. Espérate. ¡Fíjate! Está gordito que viniste, está gordito que te vas. Eso lo que yo quería decir. Ah, va a insistir. A ver, bueno. ¡Pero no, vale! Yo pensé que ibas a decir que era algo así como, ¿dónde está Javier? Pero no, porque ¿dónde está Javier? Siempre es un gentío. Y ¿dónde está Nicolás? Sería menos. Lo puede tramar rápido. ¿Y quién es Javier? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no es lo que tú piensas! ¡La tengo atrapada! ¡La tengo atrapada! ¡Es una conspiradora! ¡Es una aracalla! ¡Una aracalla del imperio! ¡Alperosa! Mira, supuestamente ayer cayó un meteorito en Maracaibo. Oye, chico, qué perro. ¿Verdad? Supuestamente cayó un meteorito en el lago de Maracaibo. Y según expertos no se trató de un meteorito o nada. Era la popularidad de Nicolás que iba a... Ah, que cayó allí. En el fondo del lago. Era una velocidad que eso iba cayendo. Que la gente... ¡Eso es un meteorito! ¡No, no, no! Te voy a explicar otra cosa. Si la popularidad de Nicolás cayó en el fondo del lago, Nicolás va a tener que ir al fondo del lago. ¡Hacer campaña también! ¿Dónde estás, Nicolás? ¿Dónde estás, Nicolás? ¿Pero dónde estás? Claro, la gente estaba confundida. Los expertos decían o es la popularidad de Nicolás o el Bolívar fuerte. Porque está cayendo tan profundo, tan profundo y tan rápido que no se sabe exactamente cuál de las dos es. Pero no, María, hay un problema. Hay un problema sobre todo conceptual en lo que tú estás diciendo. Porque para que descienda la popularidad de Nicolás tiene que en algún momento haber estado alta. ¡Ay, bueno! Yo lo tengo atrapado aquí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué frontera! ¡Ocúcuta, colombiano! ¡Mira! Les voy a explicar una cosa. Como si... Como el dólar. Fíjate tú, el dólar este. Que ya no sé ni cómo llamarlo. No tengo idea. El dólar no sé. El dólar altísimo. El Simanchix. Está en 230 y tanto. En 240 y pico. Ahí era una locura. Está el Simadi que es 172 y algo. Y es una cosa así. Está el otro que es el Cicad. El otro sería el Cicad, correcto. Es el Cicad. Que estaba en 12 y tanto. Está el Senco... El Sencoex que es 6.30. El Sencoex. Ellos serán los Sencoex. Ajá. Solo paellox. Donde Sencoex, el trabajo. ¿En cuánto mereció el solo paellox? En 6.30, ¿no? 6.30. Mira, lo que van a lograr con esta cantidad de tipo de dólares es que la gente vaya a las casas de cambio como si fuera una pulpería. Uno va a llegar a la pulpería a decir mira, dame por favor, yo quiero el más barato. Dame el más barato. No, ese no aplica. Por favor, dame el más barato. No solamente tenemos de este. Fíamelo. Sí, señor. Fíamelo porque el plátano tengo. La cuña va a ser así como la de los cubitos del criollito. Tú vas a mandar muchachitos para la casa de cambio. Señor, ¿tienes Cicad? El doctor le dice, mira, tú puedes... Ve para mi amor, vas a ir para la casa de cambio y vas a pedir el Sencoex. El Sencoex. El Dólarse Coex. 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 Señor, me dan Dólarse Coex. No, mi amor. No tenemos, mi amor. Se nos acabó. Oye, qué horror. Ven, comparte y disfruta. Lo confundimos de comercial. Quiero aprovechar la oportunidad que estamos hablando de este meteorito que cayó en el lago de Maracaibo ayer que es importante que sepan que también se está manejando la hipótesis de que esto se trate de otro golpe, el golpe galáctico. El golpe galáctico. El golpe galáctico porque este gobierno tiene enemigos imaginarios hasta afuera del planeta. Los extraterrestres. Es cierto, es cierto. O sea, tienes enemigos en todas partes. Hasta el... Nicolás, ¿qué ves en este cartoncito que está aquí? Un golpe. Caramba. A la mancha de Rocha. ¿En esta flor? Vamos a intentar con otro. Nicolás, y en este cartoncito, un golpe. Hay una obsesión. Muy bien. Vamos a quitar este cartoncito. En estas manchas, sí, la siguiente. ¿Qué ves en este cartoncito? Tú lo puedes poner al revés. Voltealo un momento. Un golpe. Ah, no. Bueno, y en el último. Y en este, patria. ¿Dónde está Nicolás? Aquí estoy. Oye, hay que reconocerle una cosa a Nicolás. Nicolás no es mala gente. Eso hay que reconocerlo. No parece que se lo vea. No, Chico, no. La verdad que no. La verdad que no. Nicolás no es mala gente. Él anuncia que va a recorrer el país para que la gente tenga chance de esconderse. Eso es bueno. Eso es bueno. Podría parecer de sorpresa. Eso es una maldad. Sí. Por lo menos dice, miren, yo voy a recorrer el país. Entonces la gente toma sus previsiones. Claro, claro. Además, te pueden... Ponen en las puertas de entrada a las ciudades, ponen a un vigía, a alguien que pueda... Que avise, claro. Que avise a caballo. Como en la edad media, claro. Que venga a caballo. ¡Está llegando! ¡Está llegando! Porque además después lo pueden obligar... ¡Atención, está llegando! Eso lo llama la avanzada, claro. Lo pueden obligar a estar en las manifestaciones esas, en los mítines, en los... ¿Cómo es que los compartir? Esos que hacen allí en la cadena nacional. En los repetitivos. Entonces es mejor que la gente sepa, bueno, que se puede ir. Algunos, yo lo llamaría dormitorio. En los dormitorios. Lo que para algunos es un mítin, en el caso de Nicolás es un dormitorio. Y algunos que otro bailante ahí. También. Yo quería decir que... Bueno, vale, ¿qué pasa? A despertarse. Tráigase a Jani Cawán. ¿Qué es la de Jani Cawán? No tengo ni idea, chico. No saco más fotos, ni más canciones, ni nada. Uy, estoy preocupado por Jani Cawán. La última vez que yo vi a Jani Cawán en televisión fue en Chat en TV. Por favor, devuélvanos a Jani. No, esa noche iba a salir. No, 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 perdón, pero... Devuelvan la guitarra. Con la guitarra tenemos. Cuiden a Jani, eso sí, para que se mejoren. Liberen a Jani. La última vez que yo lo vi tenía pasta... ¿Qué cosa? Allá. Ah, sí, ¿verdad? Es que tiene esa tarea rara. Ah, claro, claro. Hasta la Boloña. A juicio debería ir por desperdiciar la comida. En la Boloña. Es por eso que no está apareciendo más, porque no hay productos que echas encima. Es probable. Sí. Mira, fíjate, entonces que la unidad tributaria aumentó. Aumentó la unidad tributaria de 127 a 150 bolíos. 18%. Hay gente que está, bueno, muy bravísima, porque entonces resulta que la unidad tributaria aumentó. Hay otra gente que entiende que está muy bien porque eso influye en el tique de alimentación, porque según Miguel Arias... No, no, según la ley, según la ley que está del tique de alimentación... No, 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 según Miguel Arias. Según Miguel Arias. No, pero bueno, porque él tiene que agarrar conmigo. Según el pelucón, pues. Ah, según el pelucón de Miguel Arias. No es pelucón, es maluco. Bueno, supuestamente, para calcular la... ¿Cómo se llama? La tique de alimentación es entre el 0.50 y 0.75 del monto de la unidad tributaria. Claro, si un meta de la unidad tributaria, tiene tique de alimentación. Tú puedes explicarnos eso de nuevo y lento para que la gente que está escuchando entienda. Pero déjame hacer yo el intro. Según Miguel Arias... Dime, Miguel. Bueno, te lo hago. La ley estipula que el cálculo de bono de alimentación se tiene que utilizar basándose en la unidad tributaria. Pues entonces, entre el 0.50 del valor de la unidad tributaria y 0.75. Si la unidad tributaria está en cuánto, dijiste? La unidad tributaria ahorita está en 150. Lo mínimo sería 75 por unidad tributaria. Por bono de alimentación, pues. Un aumento de un 18%. Espérate, me faltó algo para que entendieran. Ah, ok. ¿Verdad? Por supuesto. Ahora bailo. ¿Quién puso el himno del PSUV? Pero ahora, fíjate. Bueno, lo cierto es que el gobierno también necesita dinero. Pues todo el mundo necesita dinero. ¿Pero sacas tú eso? El gobierno también necesita dinero. No, pues yo tengo una cosa que a mí me dicen las cosas. Y hay varios tipos de unidades tributarias. La gente pensó que era una sola y hay varios tipos de unidades tributarias. Está la unidad tributaria normal, que es la que ahorita cuesta, vale, pues 150 bolívares. Pero también está la unidad tributaria para el café, que es una unidad tributaria mayor de 150 bolívares. Es que si tú, por ejemplo, dame para el café y ya tú sabes que una unidad tributaria mayor a 150 bolívares, si tú pagas menos de 150 bolívares, es considerado incluso una falta de respeto. Claro. Una cosa que, bueno, lamentable, pero es así. Mira, ¿qué hay en el segundo capítulo? También está la unidad tributaria para lo fresco. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que tuviste seis días para descansar. Ajá. ¿Y tú vas a venir con eso? Bueno, espérate. Claro. No, pero es que esto es una información que me están dando. Imagínate, yo no lo inventé. Vota ese sapo. Pero, cariño, un sapo cooperante. ¡Sapo, sale, vaya! Entonces, está la unidad tributaria para el café, también está la unidad tributaria para lo fresco, que es un poco más informal y depende de lo que quieras. Dame para lo fresco. Tú da. Es una unidad tributaria variable. Y también está la unidad tributaria. ¿Tienes otra? Tengo varias. Pero de la tuya. No, 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 no. El cuidadito está así. Está bien cuidadito. El cuidadito también la tengo. El celolabo también. Ah, la unidad tributaria celolabo. Claro que sí. ¿En cuánto está eso? A mí me encanta el celolongraso. ¿En cuánto? No lo sé, no lo sé. No me dejas te preguntar. ¿En cuánto me lo lava? No, y en cuánto me lo engrasa, que es la pregunta más peligrosa. Bueno, no sé, vamos a negociar. Ok. Sí. La bien cuidadito es la unidad tributaria que se utiliza para el sistema, digamos, informático. Permítame un segundo que me están llamando. Venus llamando. ¿Qué es eso? No, porque, claro, por culpa de Yanmarín. La suscripción de un canal. La suscripción. Me están llamando a otro planeta. Sí. Ajá. Oye, esto parece en Casas y Cosas de, ¿cómo se llama? De Carmen. Casos y Cosas de Carmen. Los cuentos de una comadre, extraídos de la cotidianidad de una venezolana cualquiera que habita en esta tierra de gracia y de bien gracia. Casos y Cosas de Carmen. Para la oreja, es la misma Carmen que cuenta 16 años calándose de despelote. ¡Casos y Cosas de Carmen! Unidad 45, Unidad 45, aquí Central, responda. Atento, 45, Central, cambio. Unidad 45, Unidad 45, un 35 rayados de proceso. Favor a acudir a la esquina del tuerto con vuelta del carnero, cambio. Central, Unidad 45, custodia de cola, están vendiendo pollo. ¿Me copias? Pollo, hay pollo. 45, ¿en qué parte no me entendiste que es un 35 rayados de proceso? Central, ¿en qué parte no me entendiste que es pollo? Pollo, te dije ya. Oca, 45, tráeme cuatro pollos picaditos sin piel. ¿Y la plata? 45, pide si a Vale, resuelve, resuelve. ¡No, Carmen! Casos y Cosas de Carmen. Bueno, pero no es que si Dios proveerá. ¡No, Carmen! En De Nuevo en la Mañana.